Bienvenidas a la presentación de la primera jornada Málaga Ciudad Corresponsable. Junto con el Ayuntamiento de Málaga hoy presentamos aquí en el Centro Pompidú la campaña Si es cosa de hombres y vamos a ver los carteles y los vídeos que ya están llenando las calles de Málaga y además vamos a tener una jornada de reflexión y de debate con tres expertos y tres amigos como son Octavio Salazar, como es Isabel Jiménez, vicerectora de Igualdad y Regina Sotorío, periodista y amiga. Vamos a reflexionar sobre algo muy importante, sobre algo que es clave para una conciliación real que es la corresponsabilidad, porque sin un reparto equitativo de las tareas doméstico-familiares sin poner los cuidados en el centro, sin decirles a los hombres que se tienen que implicar y ser parte de esta lucha que es la conciliación, no vamos a avanzar. Sin conciliación no hay igualdad posible, sin conciliación no hay futuro y hoy hablamos de corresponsabilidad aquí en Málaga. Creo profundamente que es cosa de hombres compartir las responsabilidades domésticas y que la conciliación necesita ese paso adelante de los hombres. No podemos tener una sociedad donde a la mujer efectivamente le animamos y ella lo hace. Está haciendo un esfuerzo enorme de trabajo, de preparación, a veces con mejor resultado que el propio hombre y que luego en las tareas del hogar tenga que hacer ella el doble de esfuerzo, el doble de horas en la semana que las que hace el hombre. Eso es lo que dicen las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística Español y lo que hablan también los organismos europeos que estudian esta materia. Hay que dar un paso adelante. Animo a que esta campaña tenga el mejor de los éxitos. Yo creo que el papel que tienen que cumplir las mujeres para que los hombres nos sintamos aliados es justamente plantear el objetivo de la corresponsabilidad como una cuestión que tiene que ver con la vida en común y con la vida compartida. Es decir, no como una especie de frentismo de unas contra otras, sino como una especie de permanente renegociación. No podemos pensar que hay un compartimento en el que separa el hogar de lo público. Es fundamental que las mujeres estemos tanto dentro como fuera, al igual que los hombres, tienen que estar dentro y fuera de las casas. Nos ha encantado mucho el taller de corresponsabilidad, sobre todo para visibilizar un poco, ayudarnos a darnos herramientas y hacerlo más fácil, ponerlo en práctica. El taller ha sido, por lo menos para mí, muy instructivo, porque hay muchas cosas de las que no te das cuenta en el día a día. Me llevo el intentar ser un poco más corresponsable, sobre todo con las tareas de los niños. La verdad que me ha parecido muy bueno, una experiencia muy positiva. He asistido al taller de corresponsabilidad y yo, sobre todo como joven, he venido sobre todo para aprender de cara al futuro y también eso que es importante, como han comentado dentro, conciencia sobre todo a los jóvenes y que al final es un proceso continuo y que todos tenemos que poner de nuestra parte. Bueno, yo como papá también, para ser referente para otros papás, mostrar empatía, algo que no nos toca, es algo que nos pertenece y que quede mucho más claro todo y se equilibre. Muy bien. Entonces, muy contenta de empezar esta aventura juntos y empezar a ver si podemos mejorar muchas cosas que necesito. ¡Gracias!